Bueno, pues nada, si os parece comenzamos, vamos a hacer así una bienvenida bastante breve. Bueno, primero daros las gracias a todos y a todas. Nos hace además especial ilusión este paseo en Fuencarral porque tanto Elena como yo hemos estado vinculadas al distrito y bueno, pues la verdad que le tenemos mucho cariño y nos gusta ver caras conocidas por aquí. Bueno, mi nombre es Cristina, soy de una entidad de la economía social que se llama Andecha, una pequeña entidad y Elena es de Economistas sin Fronteras, que bueno, es una entidad que yo creo que casi todos y todas conoceréis y bueno, estamos colaborando conjuntamente llevando a cabo un proyecto que se llama Visibilizar lo invisible y que tiene que ver sensibilización en varios distritos de Madrid con la idea justamente de visibilizar ese trabajo de cuidados y de ver qué impacto tiene en las vidas. Entonces, bueno, para ello se han llevado a cabo algunos talleres en institutos, se está desarrollando una aplicación que, bueno, que pretendemos que pueda cuantificar el tema del trabajo de cuidados. Bueno, hay como diferentes acciones. Os preguntaréis, porque suena un poco raro esto de Economía de los Cuidados y por qué hemos contactado con vuestras iniciativas en relación a la economía de cuidados o a la economía feminista y bueno, para nosotras tiene todo que ver, ¿no? Porque el objetivo de la economía feminista pues es elaborar una visión del mundo social y económico que integre todos los trabajos que son necesarios para la subsistencia. Decía que lo define el trabajo de cuidados como el trabajo que implica conectar con otras personas, intentar ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades. Bueno, cosas como cuidar a niños y niñas, a personas ancianas o enfermas, pero también muchas otras, ¿no? Es decir, otra economista feminista que es Cristina Carrasco nos dice que no es algo específico de grupos de población con dependencia, sino que es inherente a la condición humana ya que somos humanamente interdependientes y a lo largo de nuestra vida todas las personas requerimos cuidados en algún momento vital. Entonces, bueno, desde ahí hemos querido rescatar todas estas iniciativas vivas que hay en los barrios para visibilizarlas y darles ese valor que tienen desde la economía feminista y la economía de los cuidados. Entonces, bueno, ya sin más voy a pasaros con las personas que participáis hoy. Voy a compartir pantalla, no sé si la estáis viendo. Sí, sí la vemos, perfecto. Mirad, aquí tenéis el recorrido que vamos a realizar. Primeramente vamos a estar con Teresa Amores, del Grupo de Historia del Barrio del Pilar, que han realizado un trabajo y realizan un trabajo de documentación muy interesante desde el voluntariado, el activismo, sobre la historia del barrio, que nos parece que tiene mucho que ver con luego cómo se construye lo social y cómo se construyen los cuidados. Tiene mucho que ver con esa historia urbana también y con las luchas. A continuación, hablará Beatriz del Espacio de Juego del Centro Comunitario Guatemala, que aunque actualmente es un espacio, nos va a contar ella, que no está activo, pero sí nos parece que tiene mucho que decir sobre la necesidad que existen los barrios de este tipo de espacios. A continuación, estará John, de la Escuela Popular del Barrio del Pilar, que todo el mundo conocéis porque es una iniciativa histórica en el distrito y casi me atrevería a decir que en la ciudad de Madrid, con un larguísimo recorrido en trabajo comunitario y con muchas experiencias en esto del trabajo de cuidados a nivel de la comunidad. Luego, nos contarán Cristina y Chuck sobre las redes de apoyo mutuo que se han puesto en marcha tanto en barrios como a nivel de coordinación del propio distrito, a raíz de la crisis generada por el COVID. Y, por último, tendremos a Carmen, que nos hablará del grupo de feminismos del foro local, que sobre todo nos interesaba muchísimo porque han hecho un trabajo muy potente en relación a cómo incluir la perspectiva de género en los presupuestos locales y, bueno, de hecho, la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos pues es uno de los caballos de batalla también dentro de las cuestiones que plantea la economía feminista. Entonces, bueno, sin más, nos vamos a acercar ya a lo que sería el grupo de historia. Ahí estamos, estamos dando nuestros pasitos y os voy a dejar con Teresa. Muy bien, estoy aquí, perdona. Estaba pendiente... Nada, tranquila. Estaba pendiente de poder introducir el PDF. Buenos días a todos. Espero que mis compañeros del grupo de historia, que estamos casi todos, me echéis una mano a la hora de sintetizar todo esto. El grupo de historia llevamos trabajando varios años en esto y hemos hecho varias charlas. Entonces, son charlas prácticamente de dos horas. Entonces, intentar resumir todo eso en una cosa de doce diapositivas pues es un poco complicado. Pero bueno, vamos a intentar que veáis un poco cuál fue el desarrollo y la formación de nuestro barrio y lo que supuso para toda la gente todos esos años de lucha y los años tan decisivos que fueron. Que fue, empezamos antes de la muerte de Franco y terminamos después de la muerte de Franco. Entonces, toda esa parte, bueno, tiene su idiosincrasia muy concreta, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. El barrio del Pilar está situado en un terreno que en principio, al principio del siglo XX, era un terreno agrícola, era un terreno de los jesuitas y en un momento dado, a principios del siglo, empezaron a venderlo. Esto, el padre de José y de Juan Banús compró parte de este terreno y lo repartió entre los hijos. José Banús se quedó con este terreno que está formado por el arroyo de la Bequilla que pasa justo debajo de la vaguada y el arroyo de los pinos que va justamente por la calle Sinesio Delgado y el parque de Rodríguez Agún. José Banús se quedó con este terreno y en el año 54 aproximadamente lo recalificaron, bueno, antes, en los años 40, lo recalificaron como zona ya que es posible construir, urbanizable. Entonces, José Banús en el año 54 se acoge a una de las leyes de construcción, en el plan de ley de la vivienda de renta limitada y entonces empieza a hacer los planes de construcción, ¿vale? Aquí os quiero que veáis un poco cuál fue la etapa por las que pasaron la construcción, ¿vale? José Banús era un constructor del régimen, del régimen de Franco, aunque estuvo en un momento dado en contra, luego fue a favor de él. Entonces, en el año 63 este es el pequeño núcleo que había, en el 67 el núcleo ya es un poquito más grande, en el año 72 está prácticamente construido y esta es la imagen del año 2017, para que veáis un poco cuál fue el desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, en el año 62 José Banús empieza a construir todas estas viviendas con todas las prebendas que tenía todas aquellas leyes del año 54 y empieza a construir la fase 1, fase 2, fase 3 y la última fase que sería aquí, ¿vale? Entonces, toda la propaganda que José Banús hace con respecto a nuestro barrio es un barrio importantísimo, que se construye, es una construcción buenísima, las casas son muy grandes, 3, 4, dormitorios, etc., muy bien comunicados, muy bien dotados y tal, pero cuando los vecinos llegan aquí, las cosas no son iguales, las viviendas no tienen dos y tres dormitorios, dos dormitorios, son 50 y 60 metros cuadrados, hay muchísima gente, a José Banús se le olvida que las calles tienen otra zona y entonces deja todo el barrizal y toda la arena, los sistemas de comunicaciones, el P28 que nos llevaba a cuatro caminos y de ahí ya el metro para el resto de Madrid, era toda una aventura, era una excursión ir a Madrid en esos tiempos. Y luego no había, todo lo que era la asistencia médica y la asistencia a la enseñanza, era prácticamente todo privado y había un cine, eso sí. Entonces, cuando la gente llega al barrio se encuentra con que todo eso, o sea, todas las maravillas de las maravillas que nos decía José Banús, no era real, eso no era lo que pasaba. Había mucho barro, mucha gente, como podéis ver, los coches aparcaban en cualquier sitio, bueno, toda esa historia. Entonces, en el año 72, que prácticamente ya está, prácticamente todo el barrio construido, se empieza a movilizar la gente, pero claro, en esos años, daros cuenta, todavía no ha muerto Franco, entonces todas las movilizaciones y los vecinos se agrupan alrededor de las parroquias, porque no hay otro sitio donde poderse reunir. Entonces, a partir de ahí la gente se empieza a organizar, la asociación se constituye una asociación de vecinos, pero que está en trámites, porque no aceptan. Y se empieza a hacer el boletín informativo del barrio del Pilar, pero, como podéis ver, se hace desde el boletín informativo de las comunidades parroquiales. Se hace en Nuestra Señora del Val, porque no hay otra manera de hacerlo, nada más que desde las parroquias. Bueno, los vecinos, en el año 74 ya está prácticamente todo el barrio construido, pero no hay jardines, no hay dotaciones, etc. Entonces, se empiezan las movilizaciones. Entonces, las primeras movilizaciones que se hacen, se hacen con estas flores de papel, se hace una plantación en frente del cine, se hacen movilizaciones, se sigue haciendo el boletín informativo, pero solamente se logra hacer 11 números, el 12 ya no nos lo dejan vender, porque hay un montón de detenciones, se ponen multas, el párroco de la parroquia de entonces, Julián Sanabria, es multado con 50.000 pesetas del momento, que como podéis comprender era bastante dinero. Y entonces, bueno, pues eso es lo que vemos. En ese mismo año, en el año 74, como podéis ver, ya está prácticamente todo construido, falta un poquito de aquí de Altamira. Y entonces, y todas las zonas de alrededor también están construidas. Entonces, sigue habiendo una zona, esta zona, que es la zona de la vaguada, que no está construida. Y entonces, en el año 74, Lenin, la empresa Lenin francesa, empieza a tener un proyecto para este trozo. Este trozo de terreno que los vecinos seguimos viendo que aquello no se sigue, no se construye. Todo lo demás, hay movimiento de tierras y tal, pero esto no hay nada construido ahí. Entonces, hay una primera parte que esta empresa empieza a, tiene un proyecto para construir un centro comercial ahí, en esta zona, y los vecinos, de momento, tenemos ciertas noticias, ¿no? Entonces, en el año 75, ya se empieza a saber, dentro del barrio del Pilar, que ahí va un centro comercial. Los comerciantes empiezan a saber que ahí va un centro comercial con grandes superficies. Y entonces, empiezan a ver que sus negocios empiezan a peligrar. Y es cuando empieza todo el movimiento. El movimiento es mucho más continuo. Las movilizaciones son mucho más continuas. Entonces, en el año 76, se hacen pintadas por todo el barrio, se sigue haciendo fiestas reivindicativas, se constituye ya la Asociación de Vecinos de Abaguadas Nuestra, donde ya está la Asociación de Vecinos del Barrio del Virar la Flor, está los, la ciudad, perdón, todos los comerciantes, están también otras asociaciones de alrededor, como la Ciudad de los Periodistas, Tirma, los Taxistas, Monte Hogar, etc., etc., formando lo que es la agrupación vecinal de Abaguadas Nuestra. En el año 77 se sigue haciendo movilizaciones, sigue habiendo muchas concentraciones. Y aquí os quiero enseñar un proyecto que los vecinos hacen con respecto al sitio donde se supone que la empresa está pensando en un centro comercial. Y los vecinos lo que tenemos es una propuesta diferente y es mantener el pequeño parque que hay aquí. Y entonces metemos teatros, auditorios, gimnasios, piscinas, ambulatorios, todo lo que realmente el barrio está viendo que necesitamos. Ese proyecto se va elaborando y se va manifestando. Esta manifestación es muy importante, es una de las primeras concentraciones más importantes dentro de la abaguada. Durante el año 78 se sigue haciendo grandes manifestaciones, empieza a haber un proyecto y se empieza a publicar. En el año 79, en ese momento entre las primeras elecciones municipales, se aprueba, se le da la licencia de obra, la licencia de construcción del centro comercial, se sigue luchando ese año y al final de año, al final del 79, ya se le da la concesión, la licencia de obra a la empresa. Lo que pasa es que durante todo este tiempo hay una serie de negociaciones y se consigue que todo el proyecto, si veis el proyecto que la empresa está dando, es un proyecto donde prácticamente está toda la abaguada construida y en altura. Sin embargo, cuando se va negociando, se consigue que la empresa baje la construcción, la haga prácticamente a la mitad, es decir, el 50% del terreno sea para el barrio y el 50% sea para el centro comercial. Y además se consigue que se construya un centro cívico para el barrio, se construya el ayuntamiento y el parque sea más grande. Eso es todo lo que se consigue en esos años de lucha. Lo que pasa es que la sensación fue un poco agridulce al término de todo aquello. Y aquí lo que vemos es que en el año 80 se hace el primer concurso para construir el centro cívico y el centro cívico se termina en el año 87. En el año 81 se comienza a hacer el centro comercial y en el año 83 se inaugura. En el año 82 se empieza a ver toda la planificación de toda la malla que hay para regular el tráfico en toda esta zona. Se empieza a hablar de la M30, del bypass por el Monforte de Lemos y toda la Sinesio Delgado como una gran avenida. Entonces, después de todos estos años de lucha, ¿qué conseguimos? Que sea un poco más amigable todo el centro comercial, bueno, esté rodeado de zonas verdes, de todas estas cosas. Es verdad que durante todo este tiempo, y es una... Os quiero llevar... Durante todo este tiempo que se está construyendo, se sigue luchando, durante todos estos años se han ido luchando porque el centro comercial fuera de otra manera, pero cuando ya se ve que la construcción es real, se sigue luchando. Porque se sigue luchando. Esta es una imagen de un trabajador que se sube a la grúa para conseguir que los vecinos del barrio entren a construir la vaguada, que se les contrate como trabajadores. Después, cuando ya está construido, se pretende, se sube a la jardinera, se vuelve a seguir luchando contra aquellos para que los trabajadores que entren a trabajar dentro del centro comercial, también mayoritariamente sea del barrio, y el centro comercial no se llama la vaguada, se llama Madrid 2. Posteriormente, como ya le habíamos hecho buena parte de la publicidad, lo cambian a la vaguada. Y este es la fotografía de lo que llegó a ser todo el centro comercial. Lo que era la vaguada, un buen trozo se ve, que es el parque, el centro cívico con el ayuntamiento y toda aquella parte del centro de salud y la vaguada al fondo. Y bueno, lo que siguió después fue una lucha posterior al centro comercial, fue una lucha contra la M30 para que no fuera todo lo rápida que quería. Lo que pasa es que ahí sí que participó otras infraestructuras y luego se siguió trabajando con Monforte de Lemus para que no fuera una vía rápida y etcétera, etcétera. El barrio siempre ha sido un barrio de lucha. Y aquí os tengo todo lo que iba a ser la vaguada con sus monumentos y tal, que al final lo llegó a ser. Y esto fue el primer proyecto de M30 que iba a ser encajada y al final fue en superficie y con muchos semáforos, de tal manera que no ha sido la vía rápida que en un principio debía ser. Bueno, y eso es un poco sintetizado todo. Mis compañeros del Grupo de Historia, si tienen algo que añadir, seguramente quieran matizar un montón de cosas. Hola, ¿me oís? Sí, ya te oímos. Mira, muchísimas gracias, Teresa. Sé que están ahí los compañeros y compañeras del Grupo de Historia y que seguramente, además de que ellos quieran intervenir y completar, es muy posible que haya preguntas o intervenciones porque es muy interesante. Pero habíamos pensado hacer primero las intervenciones de todas las iniciativas y luego poder dejar al final un tiempo para el debate conjunto y demás. Vale, entonces, si os parece, os propongo, porque además Beatriz tenía, bueno, por tema de trabajo y demás, tiene el tiempo un poco limitado. Os propongo que pasemos ahora a la siguiente iniciativa y que luego al final podamos retomar tanto este tema de la historia urbana y social del barrio como otras cuestiones que surjan, ¿vale? Vale, de acuerdo. Pues, a ver, si os parece... A ver, nos vamos alejando... Un momentito... Y vamos a irnos para el espacio de juego. Ahí estamos y dejamos paso a Beatriz. Beatriz, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Venga, pues adelante. Cuéntanos cómo surge un poco esta iniciativa y qué respuesta hubo del barrio y qué... un poco la necesidad, ¿no? Que visteis de un espacio de este tipo. Pues, surge la verdad que buscando espacios, sobre todo para épocas de invierno. Ahora, en estos meses de... desde noviembre a febrero, pues veíamos que con los niños pequeños... En mi caso, en mi caso, mi hijo tenía un año y no sabíamos a dónde ir con ellos porque se nota mucho la diferencia a partir de los tres o cuatro años que ya hay muchas más actividades extraescolares, el polideportivo, por ejemplo. Y en esas épocas, pues había muy poca cosa, aparte de lo que hemos hablado también en algún momento por teléfono del tema de la red de familias o red de madres que no existen a no ser que te vayas a... Pues en mi caso, por ejemplo, al grupo de la estancia... no, de preparación al parto y luego al grupo de la estancia. O sea, intentas ahí un poco tirar de... porque cuando estás en el momento de la baja maternal, pues te sientes súper sola. Y sobre todo eso, si no conoces a gente en el barrio, como yo que venía de otro barrio y te falta mucha red y de decir todos los días bajo al parque o voy a dar un paseo, pero tienes que ponerte a hablar con la gente así en frío y la verdad que hacen falta muchos espacios de encuentro en todos los barrios. Yo es que soy de Antonio Machado, de la zona de aquí de la calle Antonio Machado, o sea, que es otro distrito. Y entonces estuve buscando por aquí. Fui al centro cultural y de ninguna manera. Me habían dicho además que ya habían tenido un espacio, algo parecido y que no les había gustado o que no se había gestionado bien. Sin embargo, tenían una sala de exposiciones gigante que no se usa, o sea, que está infrautilizada. Y yo decía, pero aunque puedan correr por ahí, que hay cuadros, vale, pero están más altos y ellos se están gateando, pues nada, imposible. Y entonces nada, en el centro de servicios sociales tampoco, en biblioteca tampoco, porque pueden estar ahí un rato, pero claro, si hacen ruido, pues ya está la sala de estudios en la vaguada o, bueno, en Franco Rodríguez. Entonces, por lo menos tuvimos ya, fue una alegría que se crearan las casas grandes, que la verdad que nos dio muchísimo juego, que está la más cercana, claro, está en Franco Rodríguez. Y eso fue con el tema de presupuestos participativos y demás. Bueno, no sé exactamente cómo es la gestión. El caso es que, claro, para mucha gente desplazarse desde, por ejemplo, el barrio del Pilar o cerca de la vaguada hasta allí, hasta Franco Rodríguez, pues era complicado. Es que, claro, te cambia mucho la perspectiva, siendo madre o padre, de preparar todas las cosas, de que ya está el niño que se despierte, que no, total, que lo que vemos es que hace falta espacios mucho más cercanos en cada barrio, no tener que irte, desplazarte a otro distrito o demás. Y así surgió, hablando, empezamos primero a hacer el espacio en una asociación de aquí de la dehesa que se llama Familias Enlazadas, lo que pasa es que había que pagar por cada día que ibas. Y entonces, bueno, pues al final teníamos que ver, hacer bastante difusión para que fuéramos suficientes para que no nos saliera muy caro. Y luego, claro, que si fuéramos poquitas, pues teníamos que pagar más. Y conocimos el Centro Guatemala cuando empezó, hizo una fiesta en junio, yo creo, y entonces me surgió la idea, digo, ¿por qué no consultar con ellos? A ver si podemos estar aquí y tener también nuestro sitio de una manera gratuita, ¿no? Un servicio público que debería ser. Y entonces ya hablé con César y me dijo eso, que tenía que escribir un pequeño proyecto, un folio y presentarlo a la Junta de Distrito y que no habría problema. Luego estaba difundirlo, pues entre las guarderías del barrio, los colegios infantiles, porque mi idea era que fuera de 0 a 6 para que no se quedara la familia colgada, porque en casa grande sí que cuando los niños cumplen cuatro años ya no pueden ir. Y entonces tienen al hermano pequeño que sí que puede y ellos no pueden. Y los padres que no se pueden dividir, porque muchas veces está uno de ellos solo por las tardes o por las mañanas intentando conciliar. Entonces dije, bueno, que entren al máximo número de niños y en esas franjas de edad. Y la verdad que no tuvo tanto éxito como yo esperaba. Ponía carteles por el barrio, en la panadería, en tiendas y demás alrededor del Guatemala, pero no sé. Sí que en días de mucho frío o de lluvia la gente, bueno, se desbordaba el espacio. Podíamos en un aula estar 30 personas con 15 niños y, claro, salían por el pasillo, por las escaleras. En algún momento pedía a César que nos dejara el aula de enfrente que estaba más diáfana para que los mayores pudieran correr por allí. Porque, claro, es verdad que pueda venir toda la familia, pero un niño de 5 años corre mucho y quiere desfogarse y el bebé de un año pues estaba gateando, empezando a caminar y era un poco complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser un solo día, porque yo era la que lo organizaba y aunque venían amigas con los niños, la responsabilidad al final, bueno, no sé, era mía. O sea, no surgió de, bueno, hoy voy yo y si no, te quedas tú. O sea, intentábamos ir siempre tres o cuatro familias amigas y luego todo el que quisiera venir del barrio. Conocimos a mucha gente y estuvo muy bien. Pero eso, al ser solo un día, te decían, claro, es que hoy hace sol y quiero ir al parque y mañana va a llover y no estás. Y digo, claro, es que es mi voluntariado. Yo no puedo estar aquí todas las tardes. Lo que tenemos es que intentar organizarnos para que un grupo de amigos y amigas, padres, madres, vayan el jueves, otro grupo vayan el lunes y así, de esa manera, lo tengamos abierto de lunes a jueves, por lo menos, todas las tardes. Y llegó el momento en que fuimos a la junta de distrito, fui a conocer a algún concejal o ayudante de concejales y demás en el gobierno de Carmena y estaba la idea de contratar a un educador o educadora para abrirlo todas las tardes. Pero, bueno, se perdieron las elecciones y ahí quedó la cosa. No salió adelante. También es curioso que la persona que presentó la iniciativa en los presupuestos participativos, nunca supimos quién era porque pensaban que era yo. Digo, no, yo aquí llegué de rebote porque yo tengo que presentar mis iniciativas en otro distrito. Y entonces, bueno, pues eso, era una propuesta muy básica que luego no se concretó porque esa persona no apareció. Pero lo estuvimos haciendo dos inviernos, el invierno del 19 y el del 18. Y, bueno, no nos dio para más porque yo no daba para más, pero sí que, por ejemplo, con otros grupos, con asociaciones y demás del propio Centro Guatemala, nos difundían las actividades que hacían con familias, alguna charla en la que participamos algunas madres o padres, pero era complicado tener a los niños porque eran pequeños. No es lo mismo dejar a un niño de seis o siete años viendo una película que uno de tres o dos en la sala de al lado. Y entonces teníamos que turnarnos para ver quién iba a estar con ellos o no. Y también se nos propuso organizar actividades a nosotros para las familias, pero ni teníamos suficientes familias ni yo suficiente capacidad para gestionar eso. Entonces, bueno, este año lo que ha pasado es que los aforos eran muy pequeños porque en principio desde César, desde el Guatemala, nos decía que serían unas seis personas en un aula que no es muy grande y yo, claro, no puedo hacer una difusión de una actividad para llenarla yo con mis dos amigas y sus niños, que era lo mínimo que solíamos ir, entre cuatro y seis personas. Más luego todo el mundo que viniera de fuera, digo, no puedo estar diciéndole que no a la gente, aparte de desinfectar o ver qué espacio utilizábamos, porque el que estábamos usando, que era de la escuela coreana, era el aula de los más pequeñitos de la escuela coreana, tenía muchísimos libros, juguetes, un montón de cosas que, claro, en ese caso tendríamos que desinfectar al acabar. Entonces, no lo vi tampoco, estar en un espacio cerrado, pequeño y con tantas cosas, pues me pareció que me desbordaba al no haber un grupo, una red más grande. Porque sí que, por ejemplo, en febrero cuando yo lo dejé, porque yo acababa en febrero, porque ya en marzo lo que me había pasado otros años es que empezaba al buen tiempo y la gente desaparecía y todos querían ir al parque. Entonces, como no ofrecíamos una actividad más interesante que jugar allí y estar a refugio, pues claro, hubo algunas familias que querían seguir y hubo una mamá que me dijo, yo cojo el relevo y voy a seguir, pero llegó el confinamiento, o sea, que se quedó ahí para la cosa. Entonces, yo espero que el invierno que viene, no sé si lo retomaré yo, porque ya mi hijo hará cinco años y yo creo que se le queda ya un poco corto, pero sí que hay otras mamás interesadas y a mí me gustaría seguir dándole difusión y que se supiera que existe este espacio y que es muy fácil acceder a él y a poder tener ese espacio. Y no sé, he hablado muy rápido, es que no os veo porque como tengo la presentación... Voy a cambiar esto, a ver si puedo veros. Yo lo que pasa que no me puedo quedar a toda la charla, porque ahora a menos cuarto tengo que volver a trabajar, que tengo una reunión, pero sí que si yo acabo a las dos, igual luego puedo volver a entrar si seguís todavía y si tenéis alguna duda, no sé, Cristina, cómo lo veis. Muchísimas gracias, Beatriz. Yo creo que muestra una experiencia, como tú decías, que es muy básica y muy sencilla, pero que responde también a una necesidad que es muy básica, que es la necesidad de tejer redes y de tener espacios de encuentro y conciliación de cuidado y de compartir, porque yo creo que responde a la necesidad de los niños y niñas, pero también a la necesidad de las familias, de tener una red y un espacio en el que se puede compartir el cuidado, en el que se puede encontrar apoyo además a otro nivel y que son experiencias súper necesarias en los barrios y en los distritos y que de hecho las que se dan y las que existen suelen desbordarse, este tipo de espacios, por la necesidad que hay. Yo, por ejemplo, como ejemplo ahora mismo, aquí en la calle Antonio Machado, que está el polideportivo, tienen una actividad de baile o predanza, niños a partir de cuatro años, y qué pasa, que tienen todo el polideportivo para ellos y tú vas pagando cada sesión, que son tres euros, y yo pensaba, vale, pero ¿por qué no existe un espacio así para que puedan jugar en invierno? Yo, claro, luego, bueno, en verano puedes decir, a veces nos decía la gente, jo, es que si aquí hay aire acondicionado, estamos mejor aquí a veces que en la calle a las cuatro de la tarde en verano, pero un espacio donde ellos puedan jugar y eso, en días de lluvia o días de mucho frío, tener un sitio diáfano donde, pues eso, tipo las pistas de ahí de Sinesio Delgado, pero un poco más cubierto o algo así, que sean espacios de juego, tanto para climas extremos o para épocas extremas, ¿no? Y me decía la propia profesora, dice, bueno, es que aquí no vienen, no es una guardería, no vienen a jugar, digo, es que yo quiero que, claro, que haga danza o baile, pero también quiero que tenga un sitio de juego, aparte de estar todos en el parque. Este invierno vamos a estar todos con el abrigo, con las mallas, con todo bien puesto, porque es lo que nos toca estar al aire libre por el tema COVID, pero bueno, sí que necesitamos muchos más espacios de encuentro y para compartir temas de las familias y demás. Es súper importante. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Nada, a vosotros. De todas formas, como ya se va a marchar, si luego hay alguien que está interesado en ponerse en contacto con Beatriz o lo que sea, me podéis decir, ¿vale? Por privado y vemos, ¿vale? Como si tenéis algo que comentarle o si os interesa la iniciativa, podemos ver la forma, ¿vale? De poneros en contacto con ella. Vale. Gracias, Bea. Gracias. Hasta luego. Venga, pues si os parece, vamos a alejarnos ya del Guatemala y vamos a irnos acercando a la escuela. A ver. Ahí está la escuela. Os dejo con John. Hola. Hola, John. ¿Dónde hay todos, no? ¿Vas a compartir pantalla? ¿Dejo de compartir esta? Sí, porfa, voy a compartir la presentación. A mí me ha tocado un poco contar la historia de la escuela, aunque en nuestro grupo hay bastantes que saben más que yo, pero bueno, os intentaré sintetizar un poquito. Bueno, nos proponíais un poco que siguiéramos aquí los pasos de Jane Jacobs. Y, espera, que lo hago, lo presento. ¿Lo veis bien? Vale. Pues eso, que nos proponíais un poco que siguiéramos los pasos de Jane Jacobs. Y esta, lo primero, una de las máximas que utilizaba es que para observar la ciudad hay que entenderla. Yo creo que la escuela ha sido uno de esos colectivos, compendios de gente que ha sabido observar esa ciudad o este barrio y ir adaptándose a las necesidades y a las demandas de los y las vecinas. También nos decía Jane que un barrio seguro, un barrio cuidado era personas que se conocen, que confían y que debaten y crean ese barrio, esa ciudad, como un espacio de diálogo, encuentro y a veces confrontación. Y si vemos un poquito esta definición de lo que son las escuelas de barrio, que se consensuó, o sea, de las escuelas populares, que se consensuó un poco entre todas las escuelas que funcionaron, lo que pretenden es eso, intercambiar y participar a un nivel horizontal, sin diferenciar entre profesores y alumnos y que además de este sitio de aprendizaje, pues se convierta también en un espacio de debate público, de convivencia y de reunión, un poco equiparando a lo que Jane Jacobs quería. Entonces, vamos a hacer un repasito así con esta presentación que realizaron José y Paco hace tiempo, de lo que fue la escuela y que está ligada a muchas de las, como habéis visto, al grupo de historia o al que luego presentarán de las redes de apoyo comunitario. O sea, está todo muy cerquita y casi todos nos conocemos, nos apoyamos y nos interconectamos. Entonces, la escuela surgió en ese, pues un poco como ha contado Teresa, en ese momento de construcción del barrio, de muchas reivindicaciones, pues también una de las demandas que había, una de las cosas que no existían, eran centros públicos para educación de adultos, en un momento donde mucha de la gente había venido a vivir al barrio, venía de pueblos y no tenía estudios o formación. Entonces, desde un grupo de profesores, un grupo de gente del barrio y de universitarios, pues decidieron crear o dar la posibilidad de esta formación, también con la idea de crear también cierta cohesión social dentro del barrio. Como dice aquí, se inició inicialmente en la parroquia y luego se pasó a un piso en la plaza de Betín. Pero enseguida, lo que se buscaba desde el principio era eso, la aplicación vecinal, enseñar desde una innovación pedagógica, buscar esa horizontalidad en la enseñanza y con Paulo Freire y todo detrás. Pero también se veía la necesidad de obtener, o sea, de que la gente pudiera obtener títulos y se fuera a una formación reglada y reglada. Entonces, en el año 78, y viendo la carencia de espacio, se decidió, y viendo que existía el espacio este de la calle Betanzos, que no se estaba usando en ese momento, porque ya casi todo, o sea, era un piso piloto, o lo que fue un piso piloto, y casi todos ya estaban vendidos, entonces esto no se estaba utilizando utilizando y se ocupó ahí, como dice, el 29 de octubre del 78, con la idea de fundar un centro preescolario y la escuela de adultos. Se pensaba que era del propietario de todo el barrio, de Banús, pero luego se vio que Banús lo había dado en la acción de pago a la caja de ahorros y esta fue la primera que presentó denuncias, o sea, la denuncia por ocupación, se negoció con ello, se intentó negociar al principio, lo derivaron algunas denuncias contra personas concretas y después de un par de años de movilizaciones y de reivindicaciones, pues la sentencia del juez fue que desestimaron la demanda y de alguna forma continuó en esta situación de ocupación sin reglar demasiado. Durante los años posteriores, 80 fue como el boom de este proyecto educativo, la consolidación, se crearon muchos materiales didácticos, hubo multitud de actividades culturales, además de lo que es la docencia o lo que es la enseñanza, teatro, yoga, lanza, como veis ahí, y múltiples conferencias de personas más o menos conocidas y también se empezó a coordinar con otras escuelas que había en otros sitios de Madrid, en otros barrios y en otras ciudades y en el 82 se formó la coordinadora de escuelas populares, en donde estaban la Proste, el Valle Inclán y diferentes escuelas que compartían, pues, desde materiales a un poco todo, ¿no? Había un reconocimiento oficial, los títulos de graduado eran compatibles con el graduado que se daban en las escuelas y en estos años también, pues, la constitución de la comunidad autónoma, pues, ayudó un poquito a continuar y a poder tener financiación para todos. Como movimiento popular, también se está participando en muchas de las reivindicaciones que en esos años se daban, o sea, tanto en lo de la vaguada como en lo de la M30, en las fiestas populares, o sea, había una vinculación muy grande entre los profesores, los alumnos y las reivindicaciones y fiestas para todo el movimiento popular y vecinal que se daba en ese momento. Muchas reuniones eran en la escuela. Luego ya vinieron los 90, donde empezaron a poner desde el Ministerio de Educación y Ciencia, pues, se pusieron algunas trabas a los títulos que se daban en las escuelas, o sea, ya había más, digamos, infraestructura clásica y ponían más trabas a todo esto. Y como, además, la escuela no era un local ocupado, pues, no lo reconocieron y, bueno, se hacía un contubernio para hacer los títulos a través de la PROSPE y yo por eso. Sí, sí, o sea, en este momento también la PROSPE fue un momento en que lo querían desalojar y se le dio bastante apoyo porque yo creo que quizás la vinculación con la PROSPE ha sido muy fuerte y son las escuelas más cercanas o que más parecidas, además, también en barrios parecidos. Entonces, se le dio bastante apoyo y al final de los 90, o sea, ya acercándonos ahora, pues, sí que son momentos de mucha más desmovilización social. También, o sea, de alguna manera, el cerrarlo, o sea, el que la educación, pues, la gente necesitara menos esa educación, ya había más educación más arreglada, hizo que la escuela, de alguna manera, fuera bajando poquito a poco en esas actividades más que venía tradicionalmente funcionando y se sustituyeron por las actividades que veis ahí, Tai Chi, electricidad, fotografía, encuadernación, que quizás se pueden enmarcar más en un ocio o en un algo así. Pero siempre, o sea, yo qué sé, sabiendo leer, leer lo que demandaba un poco el barrio, ¿no? Y aquí, o sea, ya en el 2000 finalizó la obtención del graduado escolar, aunque se continuó dando alfabetización hasta el 2014 y se han dado, o sea, se están dando otros cursos como informática, español para extranjeros, chino o otras demandas que se está viendo hasta que se ve en el barrio. También en este, ya en esto, se ha seguido muy vinculado a la Federación de Escuelas y se participaban en las jornadas de la formación y también en la Feria de la Ciencia junto con otras escuelas y digamos que a partir del 2000 algo pues entramos una nueva generación, bueno, de gente más joven relacionados con el 15M y, pero bueno, yo creo que se continúa un poco con la línea y se ofrecen otras actividades como flamenco e inglés o el feria urbana que están haciendo ahora o la Oficina de Derechos Sociales que continúan ahora. Este año ha sido un año bastante complicado porque todo se suspendió y nos está costando retomar un poco la actividad en la escuela porque como veis mucha de la gente que participa pues tiene cierta edad y pues el espacio es amplio pero no tan amplio entonces estamos retomando poquito a poco e intentando volver a la actividad prepandemia que yo creo que estaba bastante bien y bastante diversa. Os voy a poner ahora un pequeño paseo por la escuela que hice ayer a la noche para que la veáis a ver si puedo Es un vídeo de un minuto que nos pasea por la escuela ¿Lo podéis ver? Vale. Aquí está uno de nuestros vecinos que participó desde hace mucho y nos visita regularmente. Esta es la entradita, aquí tenemos el espacio más grande que es donde se hace Tai Chi, donde se va a ir la flamenca y bueno, donde tenemos la reunión de las grandes como veis es pequeñita pero muy acogedora aquí teníamos una de las clases de español que estaba andando ayer a la tarde y tenemos tres aulas ahora estamos repartiendo también un grupo de consumo en la escuela y ahí estamos arrinconados otra de las clases y la última clase que tiene que es donde dan informática porque aquí están varios de los ordenadores y poco más hubiese estado mucho mejor estar allí en el paseo y os lo hubiésemos explicado mucho mejor pero bueno Pues no sé Muchísimas gracias John Ha sido una condensación de varias décadas de historia también como la de Teresa y yo creo que ha quedado súper claro que tiene muchísima invitación comunitaria en la escuela, en el barrio y esto como decía al principio tiene muchísimo que ver con la economía de los cuidados porque un barrio que tiene un tejido comunitario más denso permite una mayor socialización de los cuidados o sea que la opción del cuidado sea menos familiarista y que pueda haber espacios más colectivos o más públicos o más comunitarios de cuidados que es una de las formas que permiten también pues liberar tiempo de las personas que habitualmente más dedican al cuidado que somos las mujeres y entendiendo también el tiempo como como algo político como un en el caso también de muchas economistas feministas que ven el tiempo de las mujeres el que se dedica al cuidado y el que puede quedar libre para la participación o para otras cuestiones y todo esto que se hace desde este tipo de espacios pues tiene mucho que ver con ese tejer comunitario Muchísimas gracias luego comentamos más vale luego comentamos más sobre la escuela y el resto vamos a dar paso a las a las redes de apoyo a ver nos vamos a alejar de la escuela y creo que esto nos lo van a contar entre Cristina y Oscar ¿verdad? eso es sí este va a ser un poco más entretenido porque vamos a estar contándolo a patichas entre los dos muy bien pues venga dejo también de compartir yo pantalla para que podáis hacerlo vosotros y muchísimas gracias Bueno primero compartir un poco una pequeña información del distrito ¿no? nuestro distrito estaba constituido por ocho barrios con una gran diversidad en todos los ámbitos grandes diferencias económicas en cuanto a los salarios diferencias en la formación académica diferentes países múltiples países de procedencia posibilidades diferentes de acceso a la vivienda a la sanidad a la alimentación saludable miraos queremos compartir un mapa que creo que ahora va a tener disponible va a poner chat y os comentamos un poquito sí mirad este mapa hablando de economía bueno pues nos ha parecido oportuno compartirlo es un mapa que ya lo trabajó la mesa de diagnóstico social del distrito y que como veis ahí creo que lo podéis ver refleja los 21 distritos de Madrid muy rápido os comento que esta zona esta leyenda de colores pues viene a decir que desde indica las rentas básicas por familias viene un degradado desde el rojo rojo oscuro que serían las rentas más bajas por menos de 20.000 euros anuales hasta un azul oscuro que son las rentas que superan los 57.000 euros anuales y os lo queríamos comentar bueno esto es todo Madrid ahora me voy a acercar a nuestra zona como veis que es aquí la zona norte lo queríamos comentar porque claro como suele pasar en muchísimos distritos y en muchísimos barrios en realidad no es a veces no es muy homogéneo ¿no? luego surgen pues diversidad mucha diversidad como ha comentado Chris dentro de los distritos entonces por aquí si veis por ejemplo esta zona que es el pilar y aquí ya empieza la verbena de colores ¿no? tenemos una zona norte donde predomina el azul donde predomina rentas más altas pero ya nos acercamos aquí al pilar y ya así en general se palidece el color y empiezan a surgir estos puntitos que son las zonas de rentas muy bajas ¿no? como veis aquí estas zonas de aquí corresponden concretamente a la zona del pilar las primeras fases del barrio del pilar que es justamente donde está la escuela de adultos donde está el centro comunitario guatemala aquí se ubica el centro social de la piluca que también habréis oído hablar y bueno también queríamos poner esto porque hablando de las redes de apoyo la mayor demanda los mayores contactos han venido de la zona sur y del distrito que es esta zona de Peña Grande y el pilar y luego aquí del barrio de Valverde que corresponde a Fuencarral y esta zona de aquí del barrio de Goña creo que bueno era una manera visual de que os podréis hacer un poquito una idea ya que no podemos pasear y verlo en directo pues hacer una idea de cómo está la estratificación y una fotografía un poquito económica del barrio y ahora dejo paso a Cris que nos siga comentando cosas sobre la red Bueno pues con toda esa información bueno cuando comenzó la pandemia nos dimos cuenta enseguida de que la crisis no nos había afectado a todas por igual cada una teníamos un punto de partida diferente ante las primeras iniciativas de ofrecer apoyo y cuidado a las personas que tenían una situación de vulnerabilidad ahí fuimos capaces de poner los cimientos de una red de apoyo mutuo del distrito las primeras puntadas de la red surgieron simplemente para cubrir las necesidades de alimentación de la vecindad las despensas solidarias cuando he preparado un poco esta presentación he ido bueno pues he consultado un grupo de whatsapp que se creó para gestionar todo y he visto que realmente lo que ocurrió en un principio es un gran número de voluntarias organizando de una forma muy activa recogidas de alimentos de productos de primera necesidad viendo cómo se distribuía todo entregándole en las diferentes despensas que se constituyeron en todo el distrito distribuidas por el distrito incluso bueno pues algunas vecinas llevándolo a los propios domicilios de aquellas personas que lo necesitaban porque no podían salir por cualquier motivo tenían niños pequeños o eran personas de riesgo de riesgo entonces digamos que todos se organizaban un poco para atender a los demás y precisamente comentábamos esto del distrito tan diverso porque en un sitio con tanta diversidad se crea una organización colectiva común y autogestionada y que tiene un único objetivo que es el cuidado de la comunidad para conseguir llegar a tejer una red a raíz de estas primeras puntadas pues realmente necesitábamos un entramado base simplemente tener unos nodos que en el caso de Foncarra del Pardo han sido diferentes entidades hablo de asociaciones vecinales de los diferentes barrios entidades sin ánimo de lucro algunas entidades incluso organizaciones incluso que antes de la pandemia ya estaban haciendo esta labor pero que no no tienen ninguna duda en unirse a formar parte de estos nodos hablo también de grupos colectivos autogestionados que han conseguido engancharse en mayor o menor medida y también de personas simplemente que se ponen en contacto con la red para aportar cualquier tipo de recurso cualquier no sé personal incluso de tiempo dinero lo que sea en realidad se forma por gente de muy diverso origen uno de los grupos motores de a la hora de formar estos nodos fue la asociación vecinal que constituye la red del barrio del Pilar que le pasó a Chuck que os va a contar también un poco más de información de esta red sí efectivamente y es una de las cosas que queríamos que de las que veníamos a hablar aquí también dentro de una economía feminista una economía de los cuidados la importancia de las de las redes esta pantallita en la que ahora estamos todos y todas mirando es un ejemplo de la red porque de lo que estamos hablando Cris y yo ahora mismo están aquí implicados la asociación vecinal en la flor está implicada la escuela popular de personas adultas que ubicó en un primer momento la despensa solidaria están involucradas hay personas de otras asociaciones vecinales entonces esto es un mismo ejemplo de lo que constituye una red el centro comunitario guatemala que ha estado de la esperanza la iniciativa de vea que nos está comentando entonces además las redes surgen en un momento en el que precisamente ahora estamos atravesando en el que precisamente las iniciativas que estamos dando de todos los grupos sociales se ven un poco a medio pulmón por la crisis sanitaria precisamente es cuando las redes afloran con mayor fuerza porque es el punto de partida de esa crisis la que fortalece esas redes que ya existían pero que llegan a fortalecerla y a crear nuevas iniciativas en este sentido os puedo comentar así rápidamente que en los datos que señalamos en nuestro primer informe que hicimos hasta el verano donde se compuso la primera fase de la pandemia un poquito ya cuando digamos paró el estado de alarma y empezamos a poder movernas con cierta normalidad pues hasta ahí hicimos un informe de lo que había sido la experiencia de las redes y se llegó a ayudar a 258 familias unidades familiares en las que convivían distintas personas eso en personas se tradujo en 838 personas ayudadas y que habían contactado con nuestra red a fecha de hoy es decir en estos meses que llevamos desde el verano hasta que ahora acabe el año pues vamos a contar con muchas más de 300 unidades familias ayudadas o que han contactado con la red que han estado colaborando o cooperando de alguna manera y lo que hace que el número de personas se vaya a más de mil personas un porcentaje interesante que os queríamos señalar también es que el 58% de estas familias o de estas personas que han contactado que en algún momento han necesitado el apoyo de la red tiene un origen migrante y lo que queríamos destacar aquí hoy también hablando de la economía de los cuidados es que más del 80% de las personas de todas estas personas que os he comentado que han contactado con la red son mujeres llegando hasta casi un 20% de familias monomarentales o monoparentales si queréis en las que la persona adulta es una mujer las que han necesitado mayor ayuda lo que nos lleva a considerar que una de las cuestiones básicas para la sobrevivencia para la vida continúa recayendo en las mujeres y doy paso a Cris para que nos siga hablando de la red a ver toda esta red que creamos en un principio para atender simplemente una necesidad vital una necesidad de alimentación pues ha ido creciendo y adaptándose a todas las demandas vecinales que se han ido produciendo en realidad cualquiera ponía en común la solicitud de una vecina y casi inmediatamente había una respuesta por parte de otra vecina para poder para ayudar y ya no hablo solamente de alimentación pues hablo de ayuda económica de ayuda en la búsqueda de empleo el asesoramiento en trámites oficiales la ayuda con las solicitudes de todas las subvenciones o prestaciones que ha puesto en disposición la administración que por cierto aprovechando hablando de esto fuimos muy conscientes en este momento de uno de los grandes problemas que ha aflorado la pandemia que es la brecha digital comentamos hablamos de esto de conciencia porque una de las cosas que creemos que ha ocurrido con las leyes perdón redes de apoyo mutuo es que realmente nos abren la mente nos sacan de nuestro punto de partida inicial en el que estábamos de nuestro pequeño círculo y lo que nos hacen es que nos impulsa a conocer a nuestras vecinas y a lo que necesitan nos damos cuenta de que tenemos algo que el otro necesita y que es relativamente fácil entregárselo y en las redes de apoyo mutuo hay muchos ejemplos de esto desde las primeras cosas que se hicieron de simplemente hago la compra a mi vecino porque bueno pues es una persona de riesgo que es un ámbito así muy chiquitito mi vecino mi portal a cosas más complejas como por ejemplo la organización en sí de todo lo que supone una despensa solidaria o las asesorías que tienes que donan tiempo conocimientos recursos económicos de tablets bueno pues muchas muchas cosas en este sentido vamos a comentaros un poquito cómo han funcionado las asesorías en una si no funcionan cuéntanoslo sí pues hablando de las asesorías podemos decir que la red ha mantenido básicamente y está manteniendo siete asesorías básicas ¿no? os las enumero la primera sería la de la hemos llamado o la vamos a conocer como servicios sociales que básicamente tuvo mucha importancia en el principio del confinamiento del estado de alarma y era para contactar básicamente para contactar a las personas con servicios sociales porque los servicios sociales estaban totalmente colapsados y entonces lo que había mucha dificultad era para que las personas pudieran al menos estar en contacto y ponerse en contacto con servicios sociales ¿no? que ya os digo que era una función prácticamente imposible en los comienzos luego también tenemos la asesoría de alquiler donde se han tramitado os acordaréis que salieron una serie de ayudas para ayudar a las personas con los temas de alquiler por los problemas que le habían surgido al no poder trabajar y con el confinamiento pues muchas personas se vieron con muchas dificultades para pagar un alquiler ¿no? y sacaron una serie de ayudas en las que la asesoría ayudábamos o informábamos o asesorábamos de cómo tramitar o qué se podía hacer en esos casos ¿no? la verdad es que como en muchas otras en muchos otros asesoramientos lo que nos encontramos era con una dificultad a la hora de solicitar cualquier tipo de ayuda institucional mucha dificultad de tramitar esas solicitudes ¿no? lo que hay es un gran pozo de economía informal un gran pozo de supervivencia donde la gente realquila los pisos donde la gente comparte habitaciones donde la gente no tiene papeles y entonces inmediatamente te quedas fuera te quedas al margen de cualquier tipo de esa ayuda ¿no? y eso es lo que vimos en los alquileres y hemos visto en otros en otros campos ¿no? también estaba la asesoría o están la asesoría de empleo y trabajo que en un principio se encarga tuvo mucha demanda por el tema de la tramitación de los ERTE recordaréis y luego ya a medida que la situación se iba calmando un poco o todos se iba recolocando empezamos a hacer también talleres para la formación y cosas de orientación y búsqueda de empleo ¿no? luego la igual una de las que ha tenido más demanda ha sido la la de gestionar una vez que salió gestionar el ingreso mínimo vital el IMV donde también nos hemos visto con muchísimas trabas en el campo en el sentido en el que os acabo de comentar tenemos también la asesoría de apoyo escolar donde se ofrecía bueno en un principio también se ofrecía os acordáis que con el cierre de los colegios pues bueno pues no todos los niños y niñas o jóvenes pudieron terminar bien el curso y sobre todo también hubo un tema con el brecha el tema de la brecha digital que ha comentado Cris en un principio hubo menores o familias que tenían problemas para para que los sus hijos y sus hijas pudieran continuar las clases a nivel digital en este sentido nosotros hicimos también una compra de de tablets para repartir con la con la familia y estábamos también esperando a ver cómo surgía después del verano cómo quedaba que os acordaréis que fue una cosa también que no estaba clara cómo quedaba perdona Oscar no sé si soy yo o se te oye muy bajo se me oye muy bajo ahora se me oye mejor ahora mejor vale me acerco el micrófono gracias nada y entonces estábamos un poco en stand by a ver cómo comenzaba cómo comenzaba el curso si realmente comenzaba o si no entonces de momento los cursos comenzaron parecen que van con cierta normalidad normalidad entre comillas claro y la tenemos ahí esa asesoría en espera de que pudiera haber una mayor demanda y luego también tenemos una asesoría que es el tema de salud no se trata de pasar consulta por asesoría sino de contactar a esas a esas personas con los centros de salud que también han tenido problemas para contactarse algunas personas que no tienen papeles por ejemplo en algunos centros de salud pues ha habido que recordarles que hay un protocolo para dar servicio a esas personas y luego también ha habido problemas muchas veces por el mismo tema de la fecha digital a la hora de solicitar o pedir las citas que también se han cargado asesoría y luego hay otra asesoría que es un poco transversal a todas que es una asesoría legal personas con conocimientos legales y jurídicos pues tratan de ayudar cuando surja algún tipo de este problema a todas las a cualquier tipo de asesoría ya sea por una cuestión de empleo ya sea por una cuestión de alquiler o del IMV o de lo que sea y bueno pues para ya no alargarnos demasiado nos gustaría compartiros igual dos proyectos concretos que se están trabajando uno de ellos ya estaba antes de la de la red pero creo que pueden resumir bien lo que es un trabajo comunitario y lo que es un trabajo que surge a través a través de las redes y digamos que se fortalecen con las redes uno es la retienda gratis que os va a contar Cris y otro es una oficina de derechos sociales que estamos diseñando y que os voy a contar yo Bueno pues la retienda es uno de los proyectos donde las acciones que se hacen y donde vemos que algo evoluciona desde algo pequeñito ¿no? que como comentábamos antes a algo que ahora mismo es bastante grande y está bastante activo ¿no? un grupo de mujeres detectan una necesidad por cuestiones económicas simplemente y ven que la gente no se puede permitir usar una mascarilla cada cuatro horas por cada uno de los miembros de la familia ¿no? Entonces donan su tiempo donan sus conocimientos incluso buscan a quien done recursos como por ejemplo la tela y se ponen a coser mascarillas y las entregan junto a las testas de alimentos en las despensas soledad bueno y aparte a otras a otras personas ¿no? del distrito entonces esto se va haciendo grande y al final lo que ha derivado realmente es una tienda gratis es un sitio donde la gente puede digamos por un lado entregar pues ropa o calzado digamos que que considere y luego otro grupo de gente pues puede conseguir encontrar digamos este tipo de prendas pues de una forma fácil ¿no? y esto bueno lo queríamos resaltar porque nos parece un ejemplo un gran ejemplo de lo que es la economía solidaria ¿no? además se cumple también con este proyecto que encontramos también uno de conexión con otras otros trabajos que se habían realizado en el barrio en el distrito principalmente por ejemplo mesas de medio ambiente porque aquí con la retienda también vemos que podemos cumplir el objetivo de la R de reutilizar antes de las otras R como por ejemplo reciclar simple y llanamente estamos ante una economía solidaria y además ecológica el siguiente paso que ya lo va a comentar Chac que es el otro proyecto que ahora mismo digamos está comenzando tampoco fortaleciéndose es bueno la oficina de derechos sociales ¿no? y este surge también un poco por la lo que encontramos una necesidad de encontrar un sitio así dicho no me refiero solamente a un sitio físico con palabras mayúsculas ¿no? sino que también bueno pues un espacio común de participación donde se promuevan algunas estructuras un poco más creativas o diferentes y que permitan estas estructuras mantener todas estas transformaciones sociales que hemos estado viendo durante la pandemia ¿no? entonces así es como pretendemos un poco dar un paso más adelante tengo que deciros que durante todas todas las diferentes periodos o momentos que ha pasado la pandemia la red de apoyo mutuo no ha dejado de solicitar a la administración tener un espacio de colaboración con ellos ¿no? la pena que hasta el momento pues casi casi nadie ha contestado a nuestra llamada a la puerta ¿eh? entonces bueno la Oficina de Derechos Sociales es un poco el siguiente paso que surge de las redes de apoyo mutuo ¿sac? Sí y bueno lo he introducido muy bien Cris poco más que añadir la Oficina de Derechos Sociales le vamos a poner el apellido que tiene y apoyo mutuo comunitario es un intento es una herramienta para intentar digamos fijar todas las iniciativas y toda la solidaridad y todo el trabajo que ha salido en las redes de apoyo comunitario en este caso nos toca hablar de la nuestra de nuestro distrito pero ya sabéis que se han extendido por por todos los sitios ¿no? todo Madrid y todo el estado ¿no? Bueno se trata de un poco visibilizar o sea hacer hacer ese apellido de apoyo mutuo comunitario es el el acento que queríamos poner porque se trata un poco de hacer protagonistas a las personas que 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 utilizan la red y que demandan la ayuda hacer las protagonistas y que ellas mismas también gestionen y autogestionen la oficina ¿no? y sean construyan su propio bueno pues su propio su propio futuro ¿no? y su propia su propia comunidad en este sentido nos basamos en experiencias que que ya ha habido como las de la escuela popular de personas adultas y otras a nivel de Madrid y lo único que queremos es pues eso digamos fijar todo el trabajo que se ha consolidado en esta con en este periodo de de la red ¿no? ahora mismo estamos en la fase de diseño ya estamos terminando la fase de diseño con un grupo motor creado para ello y bueno pues la idea y lo que vamos a hacer es inaugurarla que empiece a funcionar ya en enero en en el próximo año ¿no? en el 2021 tal que queda muy poquito y bueno y creo que si Cris no tiene nada más que añadir ya nos gustaría cerrar pues vamos a compartir un vídeo hablando de agradecimiento y de solidaridad que y de activismo comunitario ¿no? que son yo creo los grandes pilares en los que se han movido las redes pues compartir un vídeo de un minutito donde vamos a ver lo que fue vemos la la escuela popular adultos que ubicó la en un primer momento la defensa solidaria las imágenes un poco de los alimentos y lo que se repartió la defensa solidaria a modo de cierre y a modo de agradecimiento a todas las personas que que lo han hecho posible y lo están haciendo posible pues ah vas a compartir pues lo comparto sí a las que habéis venido hasta dame un momentito que está empezado ahí va la defensa solidaria de la red de apoyo mutuo comunitario del barrio del pilar acaba de nacer y todo el vecindario la ha acogido de manera maravillosa os queremos dar las gracias a todas las personas que habéis colaborado a las que habéis reunido alimentos a las que os habéis acercado a los puntos de recogida de los supermercados a las que habéis venido hasta la despensa a las que habéis donado a los comercios del barrio por arrimar el hombro gracias a vosotras y vosotros solo en los primeros 15 días hemos atendido a 94 personas con cestas surtidas de productos alimentarios y de primera necesidad y seguís aportando y os seguimos dando las gracias una y otra vez gracias bueno, eso era un poco épico pero ahí queda pues muchísimas gracias Chak y Cristina la verdad que me ha parecido superinteresante porque no solamente nos habéis contado lo que se ha hecho todo lo que se ha hecho desde la red sino que creo que las reflexiones y cómo habéis conectado lo que se ha hecho desde la red con la economía feminista y de cuidados me ha parecido la verdad superenriquecedor como el fondo de reflexión que le habéis dado además de contarnos y creo que da para profundizar más a ver si tenemos un poquito de tiempo para charlar después de que veamos de que nos cuenten la última iniciativa que es la del grupo de feminismos del foro local y toda la cuestión que han trabajado de de los presupuestos con enfoque de género y sin más pues le voy a dar ya paso a Carmen que le ha tocado ahí ser la última Carmen ¿estás por ahí? Hola, sí, sí ¿qué tal Carmen? muchas gracias adelante bueno, voy a compartir la pantalla también estamos, ¿verdad? bueno primero os voy a presentar muy brevemente lo que es el grupo de feminismos nosotras empezamos siendo una mesa de igualdad dentro del foro local y el foro local antiguo es decir el primer el primer foro y sí que este lo comenzamos también como mesa de igualdad pero después del verano nos cambiamos y ahora hablamos de eso durante todo este tiempo anterior estos años pasados estuvimos haciendo sobre todo trabajamos mucho en los puntos violeta en todas las fiestas de los barrios realizábamos actividades las las dos fichas clave de los movimientos feministas el 8 de marzo y el 25 de noviembre y empezamos a trabajar el enfoque de género como un criterio de priorización para los presupuestos participativos que en toda la época anterior pues se habían estado desarrollando bueno desde el 2016 empezaron nosotras empezamos en el 2017 ya a pensar en eso de qué quería decir eso de tener en cuenta el enfoque de género lo centramos en los presupuestos participativos porque nos parecía que era bueno había que empezar por algún sitio y ahí pues había había más posibilidades en este sentido pues estuvimos realizando durante toda esa época algunos talleres de sensibilización sobre qué quería decir sobre el enfoque de género sobre todo enfocado a los presupuestos municipales y también en relación con el urbanismo que era eso del urbanismo feminista y tal empezamos ya a poner sobre la mesa también los paseos de enllacos bueno cuando empezamos a pensar bueno cuando entramos ya en este nuevo foro que casualmente comienza el 4 de marzo es decir unos días antes de que empiece a cambiar todo por la pandemia pues pues bueno ya sabéis todo lo que tiene que ver con las reuniones presenciales en titular todo se paralizó es decir que no podíamos unirnos ninguna mesa ningún grupo presencialmente pero empezamos a trabajar a nivel virtual desde la mesa de género mismos todavía a partir de que empezamos a pensar en qué otras cosas se podían hacer o dónde podíamos seguir interviniendo pensamos en otra serie de cuestiones que ahora lo relataremos que tiene mucho que ver con lo que se nos pide que enfoquemos que es el tema de los presupuestos de los presupuestos municipales pero antes de entrar en eso que sería un poco lo principal unas pinceladas porque empezamos a pensar que en lugar de llamarnos mesa de igualdad queríamos llamarnos grupo de feminismos pues por varias cuestiones por un lado porque pensábamos que nuestro papel como mesa de igualdad no estaba siendo dentro del foro digamos demasiado efectivo estábamos reducidas las mujeres que teníamos digamos conciencia feminista estábamos reducidas en la mesa de igualdad y éramos muy pocas realmente quizás una o dos las que además participábamos en alguna otra mesa es decir que lo que hablábamos en la mesa de igualdad se quedaba bastante en la mesa de igualdad entonces pensábamos en que teníamos que cambiar de estrategia había que hacer una estrategia transversal en lugar de quedarnos reducidas en una mesa de igualdad pues lo que hacemos es que nos dispersamos por todas las mesas para enfocarlas o reenfocarlas desde la perspectiva de la igualdad de los feminismos etcétera entonces bueno pues eso lo concretamos ya después del verano y a partir del verano empezamos a llamarnos grupo de feminismos ¿por qué también cambiarnos el nombre de igualdad a feminismos? pues porque feminismos desde nuestra perspectiva también era mucho más amplio que solamente la igualdad o sea no queríamos la igualdad en sentido estricto no queremos ser no queremos que las mujeres seamos iguales que los hombres y los hombres iguales que las mujeres no o sea hay muchas diversidades que son positivas creativas y además también hay muchos feminismos es decir no hay un feminismo o sea yo no soy feminista yo estoy en el en el feminismo y puedo tener distintos enfoques dentro del feminismo y todos son válidos o sea nosotras no no nos centramos en uno solo sino que todos los feminismos son válidos y son positivos y entonces bueno pues decidimos hacer ese cambio y a partir de septiembre nos cambiamos a grupo de feminismos que es lo que somos ahora entonces dentro de ese de ese nuevo enfoque sí que retomamos una cuestión que ya habíamos planteado como mesa de igualdad pero que no no quedaba no quedaba todavía digamos muy visible y es el lenguaje el lenguaje y nos crea realidades ¿no? y entonces eso es algo muy común muy conocido ¿no? entonces es importante yo sé que eso cuesta yo hace 15 años no utilizaba el lenguaje no sexista utilizaba el lenguaje que usábamos pues normal lo que se se llama normal ¿no? y y y es así es decir que cuesta muchas veces y sobre todo cuando quieres empezar y todo eso cuesta pero si te pones esas gafas moradas que decimos a veces ¿no? cambiarse las miradas las gafas con las que miras el mundo y tal pues seguramente te empieza con el tiempo y con la práctica te empieza a resultar mucho más normal y empieza a mí para mí por ejemplo ahora es normal el lenguaje no sexista y lo que me choca cuando oigo hablar a otras personas es precisamente el lenguaje no sexista eso me choca muchísimo y me choca en la comunicación hablada y en la comunicación escrita ¿no? en las dos bueno pues en eso estamos dentro o sea como como grupo de feminismos enfocamos una de las cuestiones al lenguaje no sexista y fundamentalmente y os digo que al margen también de la comunicación hablada algo que es más controlable porque se puede hacer de manera colectiva es en la en la comunicación escrita es decir que todos los documentos que se elaboran y que se realizan y se ponen se dan a la luz ¿no? desde el foro local pues llevan el lenguaje no sexista ¿no? también en las redes sociales hacemos ese digamos ese aprendizaje esas prácticas entonces esa era una de las cuestiones importantes porque tiene mucho que ver con todo lo demás ¿no? ahora el tema del enfoque de género que ahí es donde 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 bueno donde vamos a desarrollar quizás algo más el enfoque de género es difícil también de de entender por parte de la de la gente yo lo lo viví precisamente en el foro anterior cuando desde la mesa de presupuestos que se llamaba entonces hacíamos esos talleres hicimos esos talleres para priorizar o sea para acordar algunos criterios de priorización para los presupuestos participativos que es donde incluimos precisamente como uno de esos criterios para utilizar el enfoque de género es verdad nos costaba bastante o sea cuando nos poníamos ahí a ver las propuestas con creces decíamos bueno y esto ¿cómo sabemos si esto realmente es bueno o sea tiene enfoque de género porque bueno bueno puede ser todo ¿no? sino que tiene enfoque de género o no ¿cómo como lo como lo podemos ver? y nos costaba nos costaba en general a todas incluso a las que a las que lo promovíamos ¿no? porque no teníamos mucha práctica bueno pues en función de eso pues lo que hicimos fue empezar ya lo hicimos en el foro anterior y empezamos con un taller de enfoque de género en los presupuestos que más o menos bueno pues nos nos dejó una cierta orientación pero en este en este año a pesar de la cuestión pandémica que no podíamos tener esas reuniones y esos talleres presenciales sí que hicimos precisamente o sea utilizamos bastante las 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 herramientas informáticas online y entonces organizamos dos talleres uno en junio sobre los presupuestos presupuestos municipales con enfoque de género y otro después en septiembre sobre los proyectos sociales con enfoque de género porque también hay que tener en cuenta ambas cuestiones solo os voy a comentar antes de pasar esas dos cosas qué sería esto del enfoque de género aquí la cuestión sería fundamentalmente en tener claro o tener ser conscientes y hacerlo visible además que los sesgos de género que tenemos ya sean los evidentes o los que están ocultos desde hace tanto tiempo todo eso digamos que está en la base de las políticas que se desarrollan los programas las estrategias ya sean en cualquier ámbito los presupuestos evidentemente todo eso está en el fondo esos sesgos de género y entonces si no los haces visibles primero es decir primero voy a ver dónde están esas brechas del género si no los visibilizas y los conoces entonces es difícil que vayas a hacer unos presupuestos o cualquier o cualquier proyecto programa social o lo que sea donde puedas ver la perspectiva de género entonces bueno pues pensando y partiendo desde esa idea inicial que sabemos de que los presupuestos no son neutrales al género pues empezamos a trabajar todo esto ahí podéis ver algunas anotaciones como lo de Beijing 95 Perigos de Desarrollo Sostenible 2003 o sea 2030 ahí o sea ya en Beijing 1995 una conferencia de Naciones Unidas donde se empieza a hablar ya del enfoque de género en los programas de los países en los objetivos de desarrollo sostenible 2030 se enfocan también una serie de se visibilizan una serie de cuestiones relacionadas con los con el enfoque de género también en el 2003 aquí en España en el 2003 empieza a haber ya legislación estatal al respecto de la del enfoque de género empezamos con las con las medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas a nivel de gobierno después viene en el 2007 la ley de organizar igualdad y luego en el 2008 se introduce el tema del enfoque de género en la estructura de los presupuestos de las entidades locales eso es a nivel estatal pero luego ya en el Ayuntamiento de Madrid en el 2016 con la corporación anterior se empieza a trabajar también el tema del 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 presupuesto perdón del enfoque de género en general ¿vale? se crea una comisión de evaluación de impacto de género en el presupuesto se crea un plan estratégico para la igualdad entre el 2018 y el 2020 se plantea una serie de directrices para aplicar la transversalidad de género en el Ayuntamiento de Madrid y bueno y se dan una serie de instrucciones para introducirlo y es en el 2017 cuando empieza a haber informe de impacto de género en el Ayuntamiento de Madrid relacionado con el presupuesto municipal en el presupuesto del 2017 y del 2018 ya empieza a haber un informe junto con la propuesta de presupuesto municipal que saca el Ayuntamiento entonces precisamente a raíz de todo lo que se mueve en Madrid en esa época y con diversas plataformas que ya existían como la plataforma impacto de género ya a nivel estatal pues en Madrid se crea la plataforma feminista ante el presupuesto municipal y ahí todas las mesas de igualdad y ahora nuestro grupo de igualdad también nos incorporamos y empezamos a trabajar a nivel de Madrid también a hacer pues eso unas valoraciones previas a la aprobación de los presupuestos municipales en relación a los tanto a las áreas como a los distritos todo eso empezamos a hacerlo lo del informe de impacto de género que se solicita o sea que se exige o que se empieza a tener y a disponer esa herramienta a partir del 17 pues ahí se habla por ejemplo del índice de desigualdad de género que se concreta pues en el tema de trabajo productivo remunerado y no remunerado en los ingresos económicos y las condiciones de vida en la educación o en la toma de decisiones se plantean también dónde están las brechas de género y se habla de salud y calidad de vida hay brechas de género en la cultura hay brechas de género en la seguridad tanto la objetiva como la subjetiva o en la movilidad el uso del espacio público o en el propio acceso a la vivienda ese impacto de género o sea ese informe de impacto de género que se pide anualmente al presupuesto municipal habla también de la metodología de análisis de las tres R es decir que se habla de los roles y estereotipos que funcionan de los recursos que existen a disposición para digamos para solventar o para superar esos roles y sus estereotipos y a la representación también luego se habla también de las líneas prioritarias que serían ya la que se llama las tres EGES también es decir las líneas prioritarias de actuación que serían por un lado la erradicación de las vivencias machistas por otro lado la autonomía económica de las mujeres y la corresponsabilidad y antes de lugar la participación sociopolítica y cultural de las mujeres todo eso se supone que se pide al informe de impacto de género en el cual además cada área y cada distrito tiene que labrar una memoria de impacto de género con las siglas MIG que es lo que puedes ver ahí la memoria de impacto de género es lo que cada distrito en cada área del ayuntamiento cada organismo autónomo del ayuntamiento tiene que elaborar eso tiene que elaborar esa memoria una memoria previa una memoria previa junto con con todas las actividades objetivos etcétera que se que se plantean objetivos por supuesto además diferenciados en el sentido objetivos hacia mujeres hacia hombres etcétera para después una vez que ha terminado digamos que se ha terminado la anualidad el año hacer lo que se llama la memoria de cumplimiento de objetivos de igualdad que es la sigla MCOI y ahí lo que se trata es ver si los objetivos que en la memoria inicial se planteaban para realizar para alcanzar a lo largo de todo el año pues realmente se ha avanzado en la igualdad que era lo que se pretendía en cada una de esas entonces en relación con las brechas y las desigualdades que se hubieran visibilizado inicialmente en relación con las metas que se establecen en cada momento en cada área en cada distrito en relación con la igualdad de género etcétera o sea toda esta cuestión es decir un trabajo muy muy importante y esto se empieza a hacer en el 16-17 por parte del grupo mesa o grupo mesa igualdad grupo feminismo ya os comento que empezamos a trabajar en toda esta cuestión primero en los presupuestos participativos después en el presupuesto de la junta y junto con la plataforma feminista de alguna manera también en los presupuestos del ayuntamiento en su globalidad incluyendo a las áreas por ejemplo la intervención que hicimos desde el foro local en el en el pleno extraordinario de presupuestos del año 2018 ahí lo enfocamos todo al tema de la memoria de género que se había realizado por parte del distrito de las distintas de las distintas áreas todo esto o sea a ver todo esto lo hemos estado realizando y yo soy consciente de ello lo mismo que al principio os he comentado el tema del lenguaje el lenguaje no sexista el lenguaje inclusivo es difícil o sea reconocemos eso sobre todo el hablado pues todo esto de los presupuestos es algo como decir algo duro ¿no? y es algo duro en el en la mesa de presupuestos que existía en el foro anterior la participación de las mujeres en la mesa era absolutamente mínima mínima yo diría que una dos personas o tres como mucho de un total a lo mejor de doce o quince personas ahora en la mesa de participación que es quien lleva por el tema de presupuestos en la en la en el nuevo foro local hay alguna mujer más pero aún así la digamos que la la visión o la o el enfoque que se le da a los a todo lo que hacemos viene muy desde el grupo feminista el grupo de feminismo es el que estamos ahí digamos que intentando sensibilizar por un lado a toda la gente que está dentro del foro que esto de alguna manera digamos que es importante porque dentro del foro no solamente están personas a título individual que es importante sino que hay muchas asociaciones sobre todo asociaciones vecinales están casi todas y desde nuestra perspectiva en las asociaciones vecinales es muy importante introducir todo esto también del enfoque de género las asociaciones vecinales tienen de alguna manera en el distrito una cierta una cierta voz una cierta incidencia y la medida en que todo esto vaya calando pues pensamos que bueno pues creo que el objetivo de amplificación tiene 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 su importancia no me voy a acentrar más en eso porque quería solamente una pincelada en el sentido de que los no se trata solamente de que en el presupuesto se vea todo eso y que se haga después además porque las muchas veces las memorias de los del personal técnico en relación con todo esto se limita en muchas ocasiones a diferenciar o saber cuántas mujeres y cuántos hombres han participado en tal programa o han hecho tal cosa entonces eso no es pero bueno ya sabemos que lo mismo que nos cuesta a cualquiera de nosotras todo esto pues a todo el personal técnico también le cuesta o sea porque si tú desde 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 hace mucho tiempo muchos años pues has estado con una una forma de hacer las cosas pues cambiar ese esquema pues también lo importante es que esto sea continuo que se que se que se continúe es decir que eso es fundamental es decir no pararlo y que bueno que todas contribuyamos y nos apoyemos en esto entonces bueno es muy importante el tema del enfoque de género no solamente en el presupuesto sino también en el desarrollo y en la y en la y la creación de de todos los programas que se realizan en todas las en todos los servicios de los ayuntamientos y en tanto en relación con los colectivos sociales concretos como en las temáticas que se que se utilizan y una cuestión importantísima ya para para terminar que que tiene mucha relación porque precisamente es uno de los de los digamos de las brechas que existen es precisamente la la el poder es decir donde se sitúan las mujeres en relación con el poder y hablando del poder en el ámbito municipal y no me refiero precisamente a la cuestión de concejales o concejalas y tal sino a los espacios de participación pues ahí vemos que desde luego nuestro foro es clarísimo en eso que hay muy pocas mujeres con responsabilidades en los espacios de participación o sea nuestra comisión permanente este este año además o sea en este foro es muchísimo más machista que la anterior y la anterior no llegaba a ser tampoco el 50% o sea 50-50 siquiera pero bueno había más había más representación de las mujeres en esos espacios ahora hay muy poca mientras que hay muchas mujeres activas en los en algunas de las mesas algunas algunas véase por ejemplo la mesa de bienestar animal la mesa de bienestar animal que es uno de sus de sus patas de trabajo fuerte son las colonias felinas pero que pasa que sabemos que las colonias felinas precisamente son son un espacio de actividad fundamentalmente de las mujeres son las mujeres las que las que gestionan las colonias felinas hay algún hombre pero pocos en relación con las mujeres y bueno pues es un ejemplo tenemos muchísimos más y luego también hay otra cuestión que sí que queremos resaltar porque esto nos ha ocurrido también en otra de las mesas este año pero también en el foro anterior había alguna mesa que digamos que resaltó de manera negativa en relación a esta última cuestión y es que también hay que tener en cuenta que la manera de expresarte la manera de hacer las cosas los formatos en los que los hagas el tipo de discursos que desarrollas en un espacio de participación eso es fundamental también visibilizar digamos la cuestión de género ¿por qué? pues porque nuestra experiencia nos dice que cuando esos espacios de participación son agresivos cuando cuando se están desarrollando sin tener en cuenta pues las necesidades de conciliación de muchas mujeres y en unos formatos que no son los que a las mujeres les puede ser más fáciles más accesibles etcétera pues todo eso aleja a las mujeres de esos espacios de participación y eso es importantísimo hay que pensarlo no solamente dentro de los espacios de participación institucionales sino también en los espacios de participación no institucionales los autónomos los asociaciones vecinales colectivos colectivos diversos en fin en todos los espacios en los que nos movamos en las redes de apoyo en fin y todo eso es muy importante siempre tener en cuenta todo esto del enfoque de salud y lo dejo ahí porque estamos muy menos de tiempo gracias Muchísimas gracias Carmen yo creo que ha sido una aportación súper valiosa porque como bien dices el tema este de los presupuestos se hace como un tema duro y sin embargo es fundamental tanto el tema de la evaluación de impacto de género como el tema de los presupuestos con enfoque de género pues bueno son algunas de las cuestiones clave a la hora de hablar de economía de los cuidados y de y de y de esa reducción de brechas y de y de violencias y estaba también pensando con esta cosa de la participación que has indicado en el último en la última diapositiva que también tiene mucho que ver con la cuestión de los usos del tiempo que es algo que desde la economía feminista se ha estudiado vamos se ha estudiado y es una de las herramientas fundamentales como las mujeres y los hombres usamos el tiempo de forma distinta las mujeres dedicamos más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados y eso reduce el tiempo de ocio de participación política etcétera etcétera por eso hablaba antes también del tiempo como un recurso político para para todas las personas pero especialmente para para las mujeres y como esas redes comunitarias que establecemos muchas veces permiten también como socializar un poco de tiempo de cuidado que permita también utilizar ese tiempo pues por ejemplo para participar como tú decías ¿no? Bueno la verdad es que ha sido súper súper interesante el recorrido lo estábamos comentando Elena y yo así como por el chat y la verdad que nos da pena porque se ha quedado como muy poquito tiempo para el debate estábamos diciendo si os parece alargar 10 minutos hasta hay 10 por si queréis hacer aportaciones preguntas etcétera y y que podamos cerrar ahí que es como una hora prudencial por lo de comer y demás entonces si os parece hay personas que queráis intervenir ya sea para aportar algo sobre lo que se ha dicho para preguntar a alguien sobre algo que se ha dicho porque se os haya ocurrido una reflexión ¿vale? ¿queréis por ahí? ¿os animáis? creo que Marian quiere decir algo así que adelante perdonad es que a mí a veces me resulta más fácil que me deis entrada porque no veo nada ¿vale? suelo decir que me ha alucinado o sea yo ya he escuchado algunas veces al grupo de memoria histórica y adoro a la gente de la escuela pero iba a hacer una propuesta ¿no? y es en línea de que efectivamente la perspectiva de género fundamental y el enfoque desde los cuidados entonces os animo a que podamos podáis hacer algún espacio más para trabajar de una manera muy específica porque efectivamente la participación tiene un enfoque de género incluso los espacios de poder el cómo se toman decisiones qué tipo de discursos o sea hay muchas cosas ahí que son vitales ¿no? y de verdad es un tema que os animo a que a que lo tratéis un poquito más en otro espacio bueno María en este día ya no sólo hablando del distrito de Juan Carral pero el proyecto en el que tanto Andecha como economistas estamos colaborando de visibilizar lo invisible bueno pues entre estas actividades hay otras también dedicadas a trabajar a trabajar todos estos temas entonces bueno os invito también a seguir nuestra página web y ver también esos otros espacios donde podemos seguir profundizando porque por ejemplo en los próximos meses la idea sería vamos a generar como unos espacios de debate en los que como profundicemos en diferentes aspectos relacionados con la economía feminista hablamos de empleo en sesiones pasadas hablamos del confinamiento en concreto esos vídeos los podéis seguir en nuestro canal de YouTube pero ahora nos gustaría pues bueno desde luego podéis proponer sobre temas y ahí os lo digo también hay Carmen que está metida en esto pues también os invito a proponer temas queríamos hablar de renta básica y economía feminista y bueno como que estamos abiertas a que estos espacios sean propositivos por vuestra parte yo simplemente compartí compartir un poco las impresiones que me han quedado tras escucharos a todas y a todos ha sido yo he conocido un poquito el distrito de hace unos años y bueno conocía algunas de las iniciativas y me ha encantado como volverlas a escuchar y además como conocer esa trayectoria histórica además bueno que decir que mi familia vivió mucho tiempo en el barrio del Pilar y recuerdo todo lo que se ha comentado de la vaguada y todo eso como que me pilla así también de cerca a nivel familiar pero bueno sobre todo me quedo con la idea de que es un distrito muy peculiar muy extenso con un tema de movilidad también peculiar el barrio del Pilar además es un barrio muy densamente poblado dentro del distrito de los más poblados de la ciudad de Madrid es un distrito peculiar pero lo más peculiar o lo que creo que le caracteriza es la extensa movilización social y es impresionante la cantidad de redes de apoyo y de movimiento que existe la verdad que ya lo conocía y a fin me ha gustado volverlo a ir así que eso es hacer economía feminista como ha dicho Cris y eso es cuidar la comunidad y cuidarnos entre nosotras es construir una sociedad mucho más justa así que bueno enhorabuena a todas por vuestras iniciativas y muchísimas muchísimas gracias lo organizamos en el marco de este proyecto así que bueno también paseamos por Tetuán y por el centro de Arganzuela así que también si os interesa podéis ver esas ideas así que bueno pues yo creo que aquí lo dejaríamos Cris no sé qué opinas sí 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 sobre todo por tiempo porque no vaya cayendo en la participación a cuentagotas y lo único eso que no ha habido así como más tiempo para poder continuar debatiendo ya estábamos yo creo ahora todas a última hora un poco cansadas pero creo que ha sido súper enriquecedor y que se ha construido un puzzle bastante interesante de qué tiene que ver todo esto con la economía feminista la economía de los cuidados así que muchísimas gracias a todas gracias hasta luego adiós 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 adiós